Sanador No se esconde en mar Salga a desplazar a sus barrigas enemigas Mueves de donde guardan sus culturas generas Ahora empiezo Y por tu hija Y a toda prisa Y las paredes Sanfiro, 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 Sanfiro Camarada, prisionero Me someteré Luego la pata crece Que se acunará Ahora empiezo Y por tu hija Y a toda prisa Y las arreglaré Sanfiro, 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 Sanfiro Sanfiro, 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 Sanfiro Sanfiro, 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 Sanfiro Señorese del Perú Tu hija es una cifra y me cruzando la costa De la primera forma y el cielo me costa Ahora empiezo Voy por tu hija A toda prisa Y los amaneceré Salpido, 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 salpido Salpido, 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 salpido Salpido, 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 salpido Salpido, 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 salpido